...ampliamente llevado a cabo, en donde son millares de millares de crías que nuevamente vuelven al agua... ...que vuelven al agua, para mantener estas poblaciones incrementadas... ...de la liberación de las crías. Esto se hace porque, según los estudios hechos sobre todo con las torturas marinas... ...hay un fenómeno que no le hemos traducido. ¿Por qué no le llevan a cabo? Sí, más abajo. Acá está. Teo, atrás, atrás. Teo, no te muevas, no te muevas. ¿Cuántos han conservado? Cuatro, cuatro. Cinco mil. Cinco mil. El presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump. La pregunta fundamental de nuestro tiempo es... ...es si el occidente tiene el will de sobrevivir. Este es un momento histórico... ...de en que no puede haber un vuelo.